En el AgroAhora, exploraremos las últimas tendencias y novedades del ámbito agrícola, guiadas por la visión de fomentar el crecimiento y la innovación. Nuestra misión es ofrecer a los agroempresarios y emprendedores una perspectiva única, explorando oportunidades emergentes y estrategias innovadoras que transformarán el sector. Desde las últimas tecnologías hasta enfoques empresariales, nos comprometemos a mantenerlos informados y preparados para los desafíos y oportunidades que el futuro agropecuario nos presenta. Trabajamos hacia la construcción de un futuro próspero en el agro, donde la visión y la misión convergen para impulsar el éxito de la comunidad agroempresarial. Acompáñennos mientras avanzamos juntos hacia horizontes prometedores en el mundo agropecuario. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Oscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Oscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Oscar Osorio Casal. Hoy nos encontramos con Lucía Mesa. Lucía es la representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, lo que conocemos en Panamá como la CAF o el CAF. No sé cuál de las dos utilizar, pero básicamente Lucía tiene ya un par de años de estar en Panamá. Ellos tienen 26 años de estar básicamente en Panamá, pero ven a lo largo de la región americana 26 países, su presencia. Y yo creo que el CAF o la CAF ha estado vigente en varios proyectos que ha tenido Panamá. No solo en temas de infraestructura, proyectos de desarrollo, sino que también a nivel del sector agropecuario. Y con ella vamos a hablar ese tema. Lucía, bienvenida a nuestro programa El Agro Ahora. Es un programa de docencia, es un programa donde muchas personas ven lo último, lo moderno. Y me pareció interesante invitarlos a ustedes, invitarte a ti, para que habláramos un poquito y que la gente conociera que es el CAF. Muchas gracias, Oscar, por esta invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Y realmente para nosotros es una excelente oportunidad de poder comentar, contar un poco, hablar un poco cuál es nuestra acción. Y específicamente en los temas asociados con el agropecuario. ¿Tú tienes qué tiempo ya de estar al frente de la representación? Bueno, tengo muchos años en CAF. Yo tengo 30 años de actividad profesional en CAF. He estado al frente de temas de acompañamiento, sobre todo como directora de proyectos de infraestructura, porque realmente es una acción importante que tenemos, el apoyo a la infraestructura y servicios básicos. Y llegué a Panamá en el 2011 con ese rol de directora de proyectos de infraestructura, pero también trabajé en Caracas, que es nuestra sede principal, está allí. Que de hecho es venezolana. Sí, soy venezolana y bueno, la mitad de mi carrera, por supuesto, en CAF fue desde allí, desde la sede. El tema es que la CAF es una institución que se fundó en el año 70 por cinco países que eran los que en su época conformaban el grupo andino, esta asociación comercial. Correcto. Pero luego fue evolucionando y en los años 90 empezó a integrar a muchos más países de la región. En este momento, como mencionaste, tenemos 26 países miembros y tenemos un programa de expansión muy importante en estos momentos hacia Centroamérica y hacia las islas del Caribe agloparlantes. Entonces, la verdad que en estos momentos tenemos una estrategia corporativa como Banco Verde de apoyo a la sostenibilidad de la región y también de acompañamiento en la recuperación económica tan afectada por la reciente pandemia. Entonces, en estos dos objetivos creemos que el agro tiene un papel fundamental. Por supuesto. Ya en el 2011, cuando llegaste, estaba nuestra amiga Susana. Bueno, el primer representante que tuvimos se llama Rubén Ramírez. Él es el actual canciller de Paraguay. Ah, qué bien. Fue quien abrió nuestra oficina aquí en Panamá. Yo no lo conocía, yo conocía a Susana. Sí, sí. Y bueno, entonces tenemos ya 16 años de haber abierto la oficina en Panamá y estamos construyendo una sede propia. Tenemos oficinas físicas en 15 países. Ok. Y aquí tenemos un hub regional. Digamos que nos hemos sumado a la hub manía que hay en Panamá definitivamente por estas ventajas de conectividad que ofrece y es mucho más eficiente para nosotros tener aquí un equipo de especialistas que se muerden. Nuestra oficina más grande, donde tenemos más personal, sigue siendo Caracas. Es nuestra sede corporativa, pero ya tenemos, estamos totalmente descentralizados para poder atender de mejor manera los requerimientos de nuestra región. Justamente, Lucía, has tocado un tema súper importante que soy partidario de eso y es ojalá pudiésemos crear en Panamá el hub agroalimentario. Ese es un sueño dorado que no se ha concretado. Yo creo que hay varias personas trabajando en esa idea. Yo voy a ver cómo puedo contribuir en esa idea porque sí, crear a Panamá como un hub agroalimentario es de vital importancia para el sur y yo creo que Panamá, por el grado de conectividad que estás hablando, podría ayudar muchísimo en varios sectores. Obviamente, el hub agroalimentario sería fundamental porque, a ver, Panamá está conectado hoy por hoy, es prácticamente como el centro de todo, se maneja el dólar. Yo creo que hay varios commodities internacionales que llegan a Panamá y podría Panamá ser el puente de desarrollo para la región del sur probablemente y para otros lugares. Desde nuestra visión como Banco de Desarrollo creemos que todas las oportunidades que tenemos en la región ahora con el desafío de la sostenibilidad son enormes. Y dependen su éxito, nosotros lo vemos, de la eficiencia que se logre integrándonos entre los países. Cada uno con su vocación y con sus facilidades que tenga para la producción, sobre todo en este tema agropecuario. Definitivamente, Panamá, por supuesto, con su vocación de servicios logísticos, tiene un rol fundamental. Y si a Panamá le va bien en ampliar sus servicios logísticos, ya más sectorialmente, el resto de la región se va a beneficiar de eso. Fíjate que un usuario importantísimo del canal es, por ejemplo, Chile, que exporta muchísimo a Europa. Y sobre todo, productos de este sector. Pero esta nueva realidad de los desafíos del cambio climático, de este esfuerzo de sostenibilidad que tienen que hacer todos nuestros países, impone también una visión regional de las ventajas que cada uno tiene y de poder ofrecer, integrarnos mejor en estas soluciones para ofrecer a países que no tienen la diversidad que tiene América Latina estas soluciones. Entonces, mira, es retador, pero a la vez es una enorme oportunidad de desarrollo que tenemos en la región. Digamos, cada vez más se va a requerir, por términos de desafío de seguridad alimentaria, en relación a los cambios climáticos y a eventos no deseados en muchísimos países, poder coordinarnos mejor, porque la meta tendría que ser servir nuestra región, digamos, como esa fuente de producción sostenible de productos que están siendo requeridos a nivel masivo en muchas otras regiones. Claro, claro. Pero, y hablando directamente del CAF, hay proyectos y programas que normalmente nosotros vemos y hay parte de lo que son tipo bancario, que son financiamientos, pero también hay apoyos. Háblame un poquito de ese tema. Sí, mira, dentro del apoyo y los servicios que damos, tenemos básicamente dos productos en el marco de la cooperación financiera internacional. Uno es la asistencia técnica y cooperación técnica, que son productos no reembolsables, básicamente para acompañar con estudios o buenas prácticas el desarrollo de cualquier sector. Y en ese ámbito nos hemos convertido en una agencia implementadora de recursos fuera de la región a través de fondos que cada vez más se crean para apoyar el desafío de la sostenibilidad y dentro de la sostenibilidad en los temas relacionados con algo. Entonces, damos estos recursos para acompañamiento de temas de políticas públicas, intercambio técnico entre nuestros países, digamos que tenemos experiencias exitosas, buenas prácticas que quisiéramos difundir, estudios, y entonces para eso usamos estos recursos de asistencia técnica. Y por otro lado, financiamiento. Digamos que no tenemos la capacidad de atender a nivel personal a través de productos financieros, pero sí como banca de segundo piso, por ejemplo. A través del sistema financiero de los países, el sistema local, y damos nosotros, acompañamos, a través de fondeo de recursos a estos programas. Entonces, sí tenemos iniciativas muy interesantes a banca de desarrollo específica para apoyo del sector agro en varios de los países. Y eso, fíjate que requiere ahora una atención bien interesante, porque requiere una visión de innovación en términos de esos productos que tradicionalmente han acompañado el desarrollo del agro. Aprovechando justamente ahora esta visión de sostenibilidad, que tiene un valor especial para el sector. Entonces, hay ahora un tema muy importante de desafío de la inclusión y la innovación financiera destinada específicamente al sector agro y al agro sostenible. Claro. Porque desde nuestra visión, fíjate que creemos que nuestra actuación en el agro obedece a tres fines fundamentales. Uno, definitivamente, la productividad y la eficiencia. Correcto. Dos, el tema de la integración territorial. Tenemos un programa recientemente abordado que, fíjate que lo hemos llamado Caminos para quedarse. Y es el financiamiento de vías rurales para... Muy necesario en Panamá y en todo. En toda la región. Toda la región. Que, en parte, esta falta de servicios de conectividad y hay que agregar ahora también lo digital. Correcto. Y la energía eléctrica, por supuesto. En general, los servicios básicos. Esta precariedad que tenemos en la región de brindar servicios básicos de eficiencia para el agro es lo que lleva a esta migración a las grandes ciudades que no ha sido sana. No ha traído ventaja. Claro. Entonces, Caminos para quedarse tiene esta filosofía. El abordaje de llevar mejores servicios a zonas rurales. Correcto. Y también una perspectiva diferente en la era digital que tenemos, de que no sea el agro de producción con métodos del siglo XVIII y XIX, sino un agro que incluya la innovación tecnológica. Entonces, allí está el componente de educación y el componente del fin de bienestar social inclusivo. Entonces, tienes integración regional dentro de los países. Tienes bienestar social inclusivo porque definitivamente el agro en nuestros países es una fuente de ingresos muy importante en las provincias. Pero con un nivel de producción de precariedad, de nivel mínimo de subsistencia, que a la vez emplea métodos que degradan el ambiente. Entonces, la transformación tendría que ser total. Integral. Integral, total, con el abordaje de capacitación, muy importante. Ese es un tema que iba a abordarte ahorita. Pero, amigos, voy a ir a unos consejos comerciales y cuando retornemos seguimos este interesante programa con Lucía. No dejes de suscribirte en nuestro canal de YouTube, El Agro Ahora. Para el agroproductor de nuestra tierra, el que lucha, que vive y nos brinda de su faena. Una empresa extraordinaria, la marca de los mejores, la solución agropecuaria, almacenes superiores. Desde un pequeño pollito, hasta los bastos arrozales, trabajan con gran amor nuestros héroes nacionales. De todo en ganadería, almacenes superiores. Más compras, jardinería, almacenes superiores. La mejor ferretería, almacenes superiores. Y sin cuatro sucursales, nunca la geografía. El sistema regional armonizado de trazabilidad agropecuaria, Trazar Agro, desarrollado por Eloírsa, mejora la sanidad animal, la seguridad alimentaria y la competitividad comercial, permitiendo la trazabilidad en tiempo real de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros. En Panamá, Trazar Agro optimiza la gestión bovina, registrando eventos claves como nacimiento, movimientos y vacunaciones, lo que asegura el control sanitario y agiliza la toma de decisiones ante emergencias. Además, facilita la apertura de mercados internacionales al cumplir con estrictos estándares de calidad y trazabilidad o IRSA. Mi viejo me enseñó que el sol siempre sale por el este y se oculta por el oeste, que los anillos de crecimiento de un árbol indican su edad, que necesitan 2.000 litros de agua al año. Mi viejo me enseñó a respetar la tierra, amarla y trabajar la dura ocupación. Sobre todo me enseñó que tener equipos de trabajo está bien, pero tener equipos de trabajo de calidad, con repuestos y servicios, eso es mucho mejor. Estil, herencia, machetera. Hola amigos, soy Oscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook, como El Agro Ahora. Ahora podrás escuchar nuestra retransmisión los sábados de 4 y 30 a 5 am y los domingos de 5 a 5 y 30 am a través de la frecuencia de la gran cadena exitosa. La exitosa siempre arriba. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Oscar Osorio Casal. Lucas, ¿tú has visto mis uvas del desayuno? Uvas. Pero si ayer fui al 99 y traje frutas. No se me antoja. Y jamón, babo, salchicha. Estoy a dieta. Pan, queso crema, mermelada. Ayer comí eso. Parece que me voy a tener que comer el tamal que te trajo tu mamá. No, 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 no. Yo voy a Super de una y vengo. Por suerte me queda cerquita. Super 99. De que te conviene, te conviene. Oye, ¿y mi jugo dónde está? Café para lo alto, aroma que encanta. Amigos, soy Oscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kilohertz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7 y 30. No se engañe, compa. Los esperamos. Prepárenos para el futuro. El Agro Ahora, con Oscar. Amigos, regresamos con Lucía, representante del CAF, el Fondo, o es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que tiene sede en 26 países y que está en Panamá. Y está apoyando en una serie de proyectos a través de fondos y también de asistencia. Y estamos hablando con ella temas muy elementales, muy profundos en el tema del sector agro. Pero, Lucía, cuando hablas de bancos de segundo piso, o sea que ustedes pueden hacer apoyo directo, por ejemplo, para cooperativas o todo vía Estado. No, no necesariamente vía Estado tenemos una ventanilla de apoyo al sector privado. Pero nuestro fin es poder maximizar estos recursos que obtenemos fuera de la región para apoyar iniciativas. Entonces, en el sector agro, como normalmente hay una atomización del sector, lo que usamos es la banca local que tenga productos a la vez que ofrecer en alianza para optimizar la llegada a más personas. Puede ser alianza con Banco Nacional o alianza con Banco de Desarrollo o Banco Privado. Te pongo dos ejemplos específicos que hemos estado acompañando recientemente en la región. Uno es en México a través de una facilidad que tiene México y lo que hicimos fue poder apoyar una emisión de bonos verde dirigida, esos recursos que se van a obtener de la emisión, es dirigida al sector agroproductivo en México. Y otro también en Ecuador, a través de Banca de Desarrollo en Ecuador que apoya específicamente iniciativas de área. Por otro lado, recientemente hicimos una alianza con el Fondo Verde del Clima a nivel internacional y estamos ofreciendo unas líneas de crédito verdes a bancos privados de la región que quieran trabajar específicamente en proyectos y el agro sostenible es verde. Entonces tiene esta enorme ventaja, digamos, frente a otros sectores para poder acceder a estos fondos que además son fondos que incluyen acompañamiento técnico para optimizar la producción y capacitación que es lo que más se requiere en la región. Claro, claro. Y mira que esto de los fondos verdes es interesante. Panamá es uno de los tres países en el mundo carbono negativo. Total. Yo creo que lo que ha de venir en adelante son proyectos, por ejemplo, hay un plan de desarrollo para el sector forestal. Interesante. Chile, mencionabas tú los programas Uruguay en el tema de los proyectos forestales, sobre todo con el TECA. Total. Que es una de las cosas que estamos tratando de ver cómo podemos impulsar que no haya cuatro o cinco empresas, sino que hayan más empresas tratando de hacer programas de reforestación. Sí, son programas de reforestación probablemente a 20 años o 22 años o 23 años, pero que sirven como parte de un pulmón por un lado, pero por el otro pueden crear aumento del PIB. Totalmente. Mira, justamente estamos acompañando ahora esta experiencia en Panamá, llevando a varias personas de Panamá a revisar y a conocer esa experiencia exitosa de Uruguay. Correcto. Y el sector forestal es uno de los sectores que trabajándolo en orden, digamos, tenemos enormes oportunidades en la región. Así como otros también. También estamos apoyando esa búsqueda de estas cadenas productivas que pueden ser de alto rendimiento con oportunidades de exportación. Claro. Que en la región tenemos muchísimos casos de éxito. Imagínate Perú. En Perú hemos tenido un acompañamiento enorme a sistemas de riego en zonas que eran desiertos y que ahora se han convertido en productos top de exportación, como puede ser la cadena del espárrago. Claro. En Perú. Entonces, digamos que por eso es que nosotros tenemos esta visión positiva a futuro de América Latina y el Caribe. Porque esto que has mencionado de la característica de Panamá como país carbono negativo, en general en América Latina tenemos la mayor reserva de biodiversidad del planeta. Claro. Es que vivimos en un continente, solo hay dos, el africano y el americano, para poder producir la comida que el mundo necesita para los próximos 30 años, para el 2050, donde probablemente llegaremos a 10 mil millones de habitantes. Yo lo he dicho aquí, en el programa, y tenemos una bonita oportunidad. Pero lo tenemos que hacer con innovación, con investigación, con tecnología, con desarrollo y sobre todo buscar dentro del sector agro la asociatividad. Totalmente. Porque, a ver, Panamá no es un país 100% agro, un país de servicios, un país de logística, del canal de Panamá. Pero, ¿qué vamos a hacer con nuestra gente del agro? No, y no hay que verlo así, por lo que tú acabas de mencionar. No ha sido un país que tal vez tenga esta vocación fundamental ni una participación en su economía importante para el agro. Aunque tuvo, como toda América Latina, un pasado glorioso en el agro. Pero, el tema de verlo a futuro es que sí, definitivamente el agro va a ofrecer esta oportunidad de poder abastecer otros mercados, otras regiones que van a requerir de nosotros con esta visión de sostenibilidad y de seguridad alimentaria. Entonces, a nuestro juicio hay dos actividades que en las provincias de Panamá, sobre todo, van a ser de particular potencialidad. Una es el agro y la otra el turismo. Y fíjate que están relacionadas. Por supuesto. Mira qué importante lo que ha logrado Panamá, por ejemplo, en la cadena del café. Y en otros sectores, digamos, el agro a futuro va, hay que replantear un agro de manera diferente uniéndolo a este interés que hay ahora en el tema del abordaje de un agro con una visión de sostenibilidad y de salud. Por supuesto. De seguridad alimentaria, de volver a conectarnos con la naturaleza y con lo que ella nos ofrece. Claro, claro. El mundo está ahora con esa necesidad. Y toda nuestra región de América Latina y el Caribe ofrece muchas oportunidades en este sentido. Yo no me quiero ir sin antes preguntarte, dentro de los proyectos que estás en Panamá, por ejemplo, sé que tenían algo que ya habían tratado de hacer con el INAH. Hablamos un poquito sobre ese tema porque creo que hay un fondo disponible ya para la transformación. Que yo soy de la opinión que queremos devolverle, yo quisiera que se hiciera un movimiento para devolverle al INAH su nombre, de Instituto Nacional de Agricultura. Perfecto. Mira, el nombre se puede revisar y rescatar, por supuesto, como dices. Pero definitivamente el INAH es una de estas iniciativas en las que creemos que hay que invertir para lograr estos cambios a nivel de las provincias en Panamá. Sí, definitivamente financiamos ya un estudio de factibilidad para este abordaje integral de una transformación del INAH, no solo en infraestructura, sino en el contenido que va a ofrecer. Y también de manera que se ofrezca ese espacio que es privilegiado, también para la investigación, para la producción y con una emisión incluso no solo para Panamá, sino que pueda ofrecerse también como un espacio de investigación y de capacitación a nivel regional, a nivel de Centroamérica, a nivel de países. Como si fuera un Zamorano. Claro, total, total. Y fíjate que con todo y como está, cuando hemos visitado sus espacios, allí hay alguna intervención en este sentido de Senacit, de la Universidad de Panamá, y hemos encontrado incluso empresas brasileñas que tienen allí emprendimientos con este tema de investigación y de propuestas pilotos que sirvan para, bueno, para escalar estas soluciones agro que incluso sean orientadas con fines de exportación. Claro. Y es como lo que ustedes están tratando de aportar o de apoyar al Senacit con lo que es el CIPAC. Que el CIPAC, amigos, no es más que un centro de ambiente controlado, o tres centros que van a ver dirigidos por el... Es un AIP, el CIPAC es un AIP, que va a estar en Tocume, en Azuero y en Chiriquí, donde se va a realizar todo lo que es la agricultura vertical, la agricultura bajo invernadero, y que estoy seguro que va a servir como motor de desarrollo para la educación. Esa educación moderna que yo ando pidiendo hace rato, que la tenemos que hacer desde la etapa preescolar, para preparar a los próximos agricultores desde mañana, pero desde la etapa temprana. Totalmente. No solo en la búsqueda de la vocación desde temprana edad, sino de la búsqueda de dar valor al sector agro. Así es. Sí. Amigos, estuve con Lucía, Lucía, representante de la CAF en Panamá, interesante. Me gustó mucho ese término de caminos para quedarse. Ojalá pudiésemos implementar ese proyecto aquí para las comunidades rurales y hacer caminos de producción a través de un programa con la CAF. Soy Oscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora. Con Oscar Osorio Casal. El Agro Ahora.